¡Esto está genial! ¡Viva Colombia! Hola viajeros, les cuento que hoy me encuentro en un atractivo turístico religioso, el más visitado de Colombia, donde recibimos turistas de todo el mundo, Guadalajara Buga, Valle del Cauca. Viajeros, esta aventura hoy va a estar increíble, vamos a recorrer la Basílica del Señor el Milagroso y luego de recorrer esta Basílica nos vamos a desplazar hasta la Cascada del Milagroso que está increíble, fenomenal. Así que amigos, acompáñenme a esta nueva ruta, sean bienvenidos. Ya vamos a ingresar al Milagroso, donde las personas traen las ofrendas a pedir sus deseos, sus milagros. Vean acá, en la parte de acá empezamos a ingresar. Viajeros, antes de irnos para la Cascada del Milagroso, les quiero recomendar un lugar muy elegante, el Faro. Anteriormente había tenido la oportunidad de venir a UGA y no sabía de él. Míralo acá, el costo de la entrada es de 3 mil pesos por persona, donde vamos a tener una vista monumental. Acompáñenme. Misión cumplida, logramos llegar a la parte alta del Faro. Son 133 escaleras para llegar hasta acá y miren ustedes acá como pueden apreciar la vista que van a tener es única. Acá al fondo tenemos la Basílica. Viajeros, para llegar a la Cascada del Milagroso, vamos a salir del Batallón Palacé, que es un referente clave. Nos adentramos, vamos a pasar por los corregimientos La Magdalena, La Habana. Más adelante nos encontramos esta señalización. Nos ingresamos por esta carretera destapada hasta llegar a la vereda Alas. Ya estamos en el punto más conocido como las piscinas. Acá llegan, acá se van a encontrar con esta casa. Ahí tienen una tienda para que compren lo que necesiten para llevar. Acá en esta casita también les ofrecen servicio de parqueadero. Y nos vamos a ingresar por esta carretera destapada. Ya nos encontramos en la Reserva Forestal Protectora Nacional, Río Guadalajara. Nos vamos a ingresar por estos senderos. No hay que pagar nada, la entrada es totalmente gratis. Pero sí hay un requisito y es que los visitantes que vengan a la Cascada de la Milagrosa deben cuidar del medio ambiente, llevarse en sus basuras, no venir a contaminar. Subiendo por el sendero a la Cascada de la Milagrosa nos vamos a encontrar muchos charcos en el río Guadalajara. Esta ruta es ideal para cualquier persona que no esté acostumbrada a hacer senderismo. En esta ocasión me acompaña una amiguita de toda la vida. Acá les presento a Dulce. Hola, qué más viajeros. Estoy maravillado con la Cascada de la Milagrosa. Está muy elegante, los senderos de muy fácil acceso. El recorrido dura entre 30 y 40 minutos de donde dejamos la motocicleta guardada para llegar. Vamos a explorar esta agua a ver qué tal está. ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! ¡Viva Colombia! Acá finalizamos esta ruta. Gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en una próxima aventura desde cualquier lugar de Colombia. ¡Buena vibra! ¡Dios los bendiga!